Avanzan las labores de investigación de la desaparición de un joven indígena Aguá, presuntamente a manos de las autoridades. En zona rural del municipio de Ricaurte, en Nariño, la comunidad indígena Aguá reclama respuestas tras la desaparición de un joven presuntamente a manos de uniformados. En día a día se presentó una situación de un bloqueo de una vía que conduce pasto a Tumaco, a la altura del municipio de Ricaurte, en el provinio de Tostina Pérez. Por miembros de la comunidad indígena y familias que reclaman la apariencia de un joven que condució una moto desde el sector de Llorente, el municipio de Tumaco, hasta el municipio de residencia del señor. Ayer se pudo hablar, se pudo combinar, hemos estado apoyando con la situación, los reclamos son hacia la fuerza pública, hacia la policía, hacia el ejército, que dicen que lo resolvió en un control de orden institucional que hace la fuerza pública, y de ahí no se sabe del muchacho que desapareció. La denuncia la hicieron a llegados y familiares del joven quienes llegaron hasta la vereda Ospina Pérez en Ricaurte para exigir respuestas. Las evidencias son claras, incluso aceptan que efectivamente ellos en el control que tenían, y lo fue requerido para su respectivo registro, pero que una vez ha llegado a la estación, porque aparentemente llevaba un tema de coca, algo así, de superfaciente. Entonces, lo llevaron al bajarlo de la camioneta de la estación, salió corriendo el muchacho, y desde ahí no se tiene indicios de que haya aparecido. Entonces, la comunidad lo señala a la fuerza pública por desaparición forzada, y eso fue los reclamos que se han hecho, donde intervino la gobernación, pues, en cara de alcalde, hice la respectiva presencia, también el ejército, viendo los altos mandos, como el comandante del departamento, el comandante del ejército del batallón de Ipiales, a dar explicaciones sobre lo sucedido, y, pues, comprometiéndose también a colaborar con la búsqueda, porque ellos dicen que yo no creo que el señor se fugó, se corrió, pues, en el... Creo que se asustó, pues, por la situación, y cerca a un río, entonces se presume que puede estar de... Puede haber caído arriba. Ya hemos activado todos los mecanismos de búsqueda, de información, pues, hacia las paredes aledañas, y no ha sido posible, pues, tener algunos indicios de que se lo encuentre, pues, sea vivo, sea muerto, pero hasta este momento no lo tenemos. Según las primeras investigaciones, el joven habría sido requerido por las autoridades mientras transportaba en su motocicleta, y tras presuntamente encontrarle estupefacientes, fue trasladado hasta un centro de detención donde el joven se habría escapado con rumbo desconocido.